Unas 90 personas han tomado parte este fin de semana del 11 y 12 de marzo en el Escape Room propuesto dentro del proyecto Cásate en Ciudad Rodrigo, cuyo premio era un banquete de boda gratis valorado en 11.250 euros y un segundo premio como reportaje fotográfico y un tercer premio para dos personas en diferentes paradores nacionales. Los 16 equipos participantes han tenido que superar pruebas en varias localizaciones de Ciudad Rodrigo, como el Palacio de Cartago, la Casa Municipal de Cultura, la Catedral o el Palacio de Montarco, donde pudimos hablar con los encinitos, uno de los equipos que tomaban parte en el concurso. ¿Cómo se llama este equipo? Encinejos. ¿Por qué el nombre de Encinejos? Porque somos de la cocina. Todos y porque, en honor al que cuidó este palacio, que era de la Encina, nuestro amigo y paisano, Germán, ¡va por ti! ¡Hombre, Germán! ¡Con las pruebas difíciles, fáciles! ¡Hay de todo! ¿Cómo está? Está en muchas horas. Bueno, es muy interesante. Estamos muy enhorabas. Muy enhorabas. Aquí tiene la diárea, la llave maestra. ¿Que sí, la diárea? Agradezco a la diárea. Ok, Maquel. ¿Habéis superado alguna ya? Sí. ¿Con éxito? Con éxito. Bueno, a vida tenemos... ¡Arras! No, no, hemos superado más. Hemos superado dos y hemos perdido una. Eso es. A tope. ¿Esperanzas para ganar? Todas. Suerte, chico. Gracias. Además, otros lugares han sido el Conde Rodrigo II, el Convento de San Francisco y la Iglesia de San Andrés. Casa Atención de Rodrigo es una iniciativa promovida por la Federación de Empresarios de Ciudad Rodrigo y Comarca, a FECIR, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, de Ciudad Rodrigo y otra serie de entidades, para posicionar la ciudad como lugar de celebración de bodas y generar una marca turística en torno a este tipo de celebraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!